La oportunidad que nos dan de poder dar puntos de vista respecto de la elección que se vivió en el país, en nuestro estado. Decirles que, bueno, como sabemos, lamentablemente hemos salido como partido a reconocer el triunfo de Manuel López Obrador para la presidencia de la República. Nosotros en ese tenor estaremos siempre reconocidos como José Antonio Omid respecto del papel que hizo como candidato ante lo que hoy queda constancia, fue una tendencia nacional y que al final del día seguimos pensando que tuvimos a la mejor propuesta, pero que hoy la ciudadanía tomó una decisión distinta. Desde aquí, nuestro reconocimiento, por supuesto, a nuestro dirigente nacional, René Juárez Cisneros, quien generó mecanismos de diálogo y de trabajo dentro del partido para poder sacar adelante esta parte de la campaña a la que él le tocó enfrentar. En el tema local quiero decirles que nos sentimos muy orgullosos del PRIismo de Querétaro, porque están dando la batalla en cada uno de los municipios. Permanentemente hemos estado en comunicación con cada uno de los candidatos, alcaldes y diputados locales. Ya ha habido amigos que se han pronunciado como triunfalores en la contienda municipal.